...de una escuela que recibe, o sea, de una institución que recibe, bueno, a los adultos que quieran terminar los estudios primarios. Y bueno, es por eso que vamos a hablar con ella para ver cuándo arrancan todo lo que es las inscripciones y los requisitos para que la gente pueda inscribirse, teniendo en cuenta que es una institución que da clases para el adulto a la siesta y a la noche. Que, bueno, lo que hablábamos con ella es el único que está dando a la siesta porque la mayoría son solo a la noche. Así que, bueno, eso también por ahí le sirve a la gente que se le complica. Vamos a hablar con ella. Buen día, Viviana. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Candela? Un gusto de conocerla. Gracias por esta nota. Bueno, yo voy a contar un poquito de nuestra escuela. Es el Centro Educativo 39, que este año cumplimos 50 años. Estamos en el barrio Cementerio. Nuestra institución está abierta para todas las edades, o sea, de 15 años en adelante hasta 99. Este año hemos tenido un grupo lindo de adultos y jóvenes mezclados las edades. En el turno siesta, por ejemplo, funciona nuestra institución de 15 a 18 horas y a la noche de 19 a 22 horas. En ambos turnos le puedo comentar que tenemos personas de 65, 46, 19, 17 años, terminando cuarto o quinto grado. Al principio se sienten un poco incómodos por el tema de las edades dispersas, ¿no es cierto? Pero después al conocerse, se hace un lindo grupo de estudios. Acá lo importante es remarcar que la escuela está abierta para todo tipo de edad, que no se sientan discriminados, que se puedan sentir, no, ya soy grande, ¿qué voy a tener para terminar la primaria? ¿No es cierto? Porque muchas veces uno tiene pendientes en la vida y creo que es muy importante terminar la escuela primaria para seguir adelante, progresando. Nuestra escuela, como usted dijo recién, está abierta a la fiesta. Es la única escuela de adultos que funciona en este horario de 15 a 18. Y después brindamos también 19 a 22 horas. Las inscripciones serían en diciembre, entre 14 de diciembre en adelante, y el único requisito es llevar la fotocopia del documento. ¿Alguna pregunta, Nico? No, agradecele, agradecele a la directora. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Nico, por hacernos esta entrevista. Por favor, por favor, un beso. Muchísimas gracias. Gracias, Cande. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Tómate y el vaca.